Informarles de diferentes casos, entre ellos una desaparición de la que se han cumplido seis años, la desaparición de una joven en Tarragona, de la joven Aurora Mancebo, que ahora nos va a contar Francisco Pérez Avellán. También vamos a hablar de energía, de esos apagones en Gerona. ¿Todavía hay alguna localidad que sigue sin luz? Bueno, pues Jorge Alcalde nos va a tratar de explicar desde el punto de vista científico por qué esa luz sigue sin llegar y por qué se han producido esos apagones. ¿Es una cuestión política o es una cuestión de dejadez política que tiene mucho que ver? Y a partir de las once nos toca hablar de las noticias del corazón. Vamos a tener aquí a la persona que ha dado la noticia en exclusiva de esa separación entre Fran Rivera y la bailarina Cecilia Gómez. Separación, por cierto, nada anunciada. Y esa persona es Beatriz Cortázar, una de nuestras colaboradoras. Y a partir de las doce ya hablaremos de comida con Pedro Madera, que nos va a ilustrar sobre crepes. Eso sin olvidar, por supuesto, que nos vamos a dar un garbeo por Madrid Comunidad para contarles lo último del innombrable. Pero lo dicho, hablábamos con Paco Pérez Avellán, que de vez en cuando, Paco, buenos días. Buenos días, Isabel. Echa un vistazo, me imagino, por esa web que se llama sosdesaparecidos.com, que creo que en este momento, aparte de las investigaciones de la Guardia Civil, es una de las pocas páginas que se centran en las personas desaparecidas, porque parece que nos olvidamos de ellas. No solo desaparecen físicamente, sino que desaparecen de los medios de comunicación, desaparecen de nuestras mentes, de nuestras historias, pero hay familias que siguen sufriendo ese drama día tras día, porque lo hemos dicho millones de veces, es peor una desaparición que una muerte. Así es. Nunca te quedas tranquilo, nunca sabes si esa persona va a volver, no va a volver. Y en este caso que hoy nos ocupa, son seis años de incertidumbre, que tienen una familia destrozada en Tarragona. Son casos que además se parecen mucho, aunque luego los detalles, entrando en los detalles, personalicen cada desaparición. Hoy tenemos que el caso que hoy cumple es, bueno, que hace unos días ha cumplido seis años, la desaparición de Aurora Mancebo. En Tarragona se parece mucho, mucho, a la desaparición de Marta del Castillo, por ejemplo, u otros. Y se van solapando en la distancia. Yo creo que a nivel oficial se hacen pocas iniciativas para la búsqueda de desaparecidos en nuestro país. Hay como unos 14.000 desaparecidos, de ellos bastantes inquietantes, sobre todo niños, chicos jóvenes, chicas jóvenes, como es el caso. Y nos encontramos siempre igual, la tragedia de la familia. La familia que vive en una incertidumbre continua, que ella sí que hace una serie de iniciativas, mueve a los vecinos, a los círculos íntimos, a las autoridades más cercanas, a todo el mundo para que no se olvide la desaparición de su ser querido. En este caso, de Aurora. Aurora es una chica de 24 años, que de pronto una noche sale con unos amigos y no se vuelve a saber nada más de ella. Pasan dos semanas y se encuentran sus ropas y una biblia con la que había salido aquella noche. Y nada más. Y luego todo lo demás son conjeturas, sospechas, la posibilidad de que un sospechoso sea finalmente la persona culpable de la desaparición, pero ninguna constatación, ninguna prueba definitiva ni concluyente, y por lo tanto la insatisfacción de la familia, de los padres, en este caso José Luis Mancebo, su mujer, que no hacen más que pensar en dónde puede estar su hija, en por qué nadie les da una respuesta y por qué no se hacen, se innovan cosas para buscar a los desaparecidos en nuestro país. Muchas veces los medios de comunicación tenemos una responsabilidad en el sentido de que contamos demasiados detalles referentes a esas personas desaparecidas. En este caso, en el de Aurora Mancebo, yo creo que ha ocurrido un poco esto. Se ha vendido una imagen de una chica que no sé si concuerda con la realidad, pero en cualquier caso la realidad es que está desaparecida y presuntamente muerta, asesinada por un individuo que además fue detenido y puesto en libertad. Es decir, no nos tenemos que centrar en si Aurora era una persona depresiva, si era una persona con algún problema previo, sino en que ha desaparecido. Por supuesto, tienes toda la razón. Es más, cuando hablas con los padres verás que ellos ponen mucho cuidado en que se elija determinado tipo de información que se ha dado completa y por lo tanto con un dibujo auténtico de cómo era su hija y de las circunstancias en las que desapareció. Por eso tenemos a José Luis Mancebo al teléfono. Don José Luis, muy buenos días. Hola, buenos días. Me parece que está de acuerdo conmigo en este sentido, de que lo que tenemos que investigar realmente es la desaparición con todas las pruebas que tenemos y no basarnos en lo que se haya contado o se haya dejado de contar sobre la vida que vivía Aurora. Sí, sí, sí. Bueno, es que desgraciadamente a veces si hay algún factor que puede dar morbo y todo esto vino simplemente porque en los primeros días cuando pudimos por fin hacer declaraciones, hacer una rueda de prensa, tras una semana que nos tuvo maniatados la policía de Tarragona pidiendo a los que no hiciéramos público nada, claro, si esto volviera a suceder ahora, inmediatamente lo hubiéramos puesto en conocimiento público. Pero bueno, así eran las cosas, primero las 48 horas que no se puede hacer la denuncia efectiva y entonces nosotros simplemente dijimos que estaba en un tratamiento que necesitaba una pastilla, pero bueno, como si se hubiera tratado de un diabético, por ejemplo, ¿no? Ellos quisieron hacer un énfasis en eso, así como en la Biblia, se fueron por los alrededores y el meollo de la cuestión, como hubiera dicho que es una chica que ha desaparecido de su casa, que después hay un imputado, que después se sabe a ciencia cierta por la sangre que se encontró en las ropas, que está muerta, en fin, es un paralelismo con Marta del Castillo, por poner un ejemplo conocido en todo el país, con la única diferencia de que Marta tenía 17 años y Aurora 24. Claro, Marta era menor y separaron inmediatamente todas esas imágenes del 20 o de las redes sociales en las que Marta podía aparecer en ciertas poses que para algunos pueden ser provocativas y para otros pueden ser la típica actitud de adolescente. En este caso se paró radicalmente, pero no en el de Aurora. Mira, es que sin querer hacer comparación, porque esto no es nuestra justicia, debía ser para todos igual, debía actuar de la misma manera, tener los resortes precisos y no esperar a que sean los medios de comunicación, las campañas tan dolorosas de los padres para mover a las masas, para presionarlos, como el caso también del padre de Mariluz, que ahora mismo lo han contratado como asesor de justicia para la posible reforma del Código Penal que todos estamos pidiendo. Entonces, Sevilla ya sabemos cómo es, es una ciudad que se vuelca, que sale a la calle, que hace campañas. Nosotros lo hemos intentado aquí y lo conseguimos medianamente al principio, pero Tarragona es una provincia muy distinta. Ahora, yo lo que quiero hacer hincapié es una cosa, para todos los que nos están oyendo. O sea, nosotros pasamos nueve meses angustiosos con la policía de Tarragona, cuando estaba en caliente el, con la policía nacional de Tarragona, cuando estaba en caliente el asunto, cuando rogábamos, tomenle declaración a este chico, porque es el último que se había visto con Aurora, casi nos echaban de los despachos. Claro, cuando quiso venir la UDED, la brigada especialista de Madrid, habían pasado nueve meses. En fin, es algo tan doloroso, porque nadie que no esté en nuestro lugar, en el lugar de las víctimas en general, lo puede entender, cómo son estas leyes, cómo se lo ponen tan difícil a la policía, cómo se lo ponen tan difícil a los jueces, cuando hay una persona no sospechosa, sino con unos índices racionales de culpabilidad extremos, pero esa persona se cierra en banda. ¿Cómo es que no se le puede hablar? ¿Cómo es que no se le puede hacer hablar? Claro, nosotros cuando escuchábamos al padre de Marta del Castillo, hago referencia otra vez porque es algo que nos implica a todos, y oíamos a este hombre decir, pero ¿cómo es posible que no le puede hacer la policía hablar? Nosotros nos reíamos, válganos la expresión, tristemente, porque decíamos, pues no le quedará a este pobre hombre de bregar con esto y darse cuenta efectivamente que el Código Penal, desgraciadamente, está hecho para proteger a quien hace las culpas, no a quien las recibe. Las víctimas son los grandes ignoradores del Código Penal. Y esto es así. Y mientras esto no se solucione de alguna manera, pues bueno, esto es un paraíso para cualquier delincuente que no lo pille en infraganti o que no diga, pues sí, la he matado y está en tal sitio. José Luis, soy Paco Pérez Avellán, encantado de saludarte. Quería preguntarte que qué expectativas tienes ahora respecto a la posibilidad de que se encuentre... José Luis, Paco Pérez Avellán, que está con nosotros aquí en el estudio, yo creo que ya hemos solucionado ese problema. Paco, inténtalo ahora. Sí, no sé si me oyes ahora, José Luis. Sí, sí, ahora te oigo un poquito flojo, pero te oigo. Bueno, simplemente quería preguntarte si tienes ahora más expectativas de que sepamos al final qué ocurrió con Aurora. Hombre, nosotros la esperanza no la podemos perder. De hecho, quedan un par de gestiones que realizar para cerrar de una vez la instrucción, porque también esta instrucción se ha alargado demasiado por causas pues ajenas a todos. El juez instructor que llevaba la causa tuvo que pedir el traslado en un momento, el comisario general de policía también, todo ha quedado en otras manos, ha habido un tiempo muerto por la interinidad en los puestos de unos y otros, pero ahora al fin tenemos una juez que ha retomado el caso, que está muy involucrada, y claro que tenemos esperanzas. Paco, ¿cómo no las vamos a tener? No, digo que qué desastre, porque al final todos los casos de desaparecidos se parecen en la turbulencia, en la dificultad de la búsqueda de la investigación y cómo acaba todo de pronto en un callejón sin salida, ¿no? Claro, claro. Pero es que además, es que además, yo quiero hacer hincapié también en que, vamos a ver, hay otros países en la Unión Europea que actúan de otra manera. Un presunto, hay que llamar de presunto, asesino, no puede estar como está el que presuntamente mató a nuestra hija, viviendo su vida en libertad, esperando a ver si esto se celebra a juicio o no. Estas personas tendrían que estar en la cárcel, preventiva, pero en la cárcel, que es de la única manera que a lo mejor por sí mismos podrían reflexionar, podrían hablar, se les podría, no sé, porque mientras esto sea así de fácil, de verdad, que como tú dices, es un desastre. Don José Luis, ya no para que reflexionen, sino porque es un presunto asesino. O sea, el delito que ha cometido es un delito de sangre y sin embargo este hombre, no sé si a los 3 o 4 meses, se le puso en libertad con una fianza. Ni siquiera eso cumplió, dos meses de cárcel... Cuatro. Cuatro, dice, me apunta a mi mujer, porque este día ya creo que estoy perdiendo hasta... Sí, pero de dos a cuatro me da exactamente lo mismo. Es un delito de sangre, ¿no? Sí, sí. Y sigue por la calle viviendo y me imagino que encima no muy lejos de ustedes. Bueno, ya de hecho, pues, en cierta ocasión se lo encontraron comprando en unos grandes almacenes. O sea que Tarragona, a fin de cuentas, es una ciudad pequeña y aún encima corres ese riesgo, ¿no? Perdona un momento, soy... Perdona un momento, soy la madre de Aurora. Buenos días. Y es que hay una cosa aquí muy importante, muy importante que se ha obviado, que es la siguiente. Tanto en el caso de Marta como en el nuestro, como seguramente muchos otros, pero estos dos que sí los conocemos y nosotros conocemos la instrucción, vamos a ver, cuando hay un asesino confeso en el caso de Marta, en el nuestro no, pero sí se lo ha confesado a un amigo, de... ¿cómo es que no se le pueda juzgar, por ejemplo, en el caso de Marta como asesino, que quedará como homicidio por no aparecer el cadáver? ¿Sabes lo que está consiguiendo la sociedad con esto? O sea, y los políticos y nosotros que lo permitimos, que no lo tendríamos que permitir, los padres de las víctimas no lo tendríamos que permitir, es que se vayan de rositas, por ejemplo, en el caso de Marta, vuelvo a insistir, por homicidio y no por asesinato, y en el nuestro a lo mejor ni por homicidio ni por asesinato. Entonces, esto es lo que yo reclamo a los políticos y a todos los que nos estén oyendo, se está premiando a estos asesinos que ocultan los cadáveres, se les está premiando, porque cualquier otro asesino, yo voy por la calle, me mata, no lo ve nadie, pero me deja ahí tendida en la calle, mi familia me encuentra, después cogen a ese muchacho, a ese sí que lo meterán 30 años, aunque después cumpla 20. Pero a estos que ocultan los cadáveres, a las víctimas, se les está premiando, porque si no aparece la víctima, igual no hay delito, cosa que ya eso ha prescrito, me parece, pero hasta ahora era así, y encima, la haya matado de la forma que la haya matado, al no aparecer la víctima, no se puede demostrar, y entonces, bueno, ¿para qué entonces tenemos este equipo de élite de Madrid investigando para que llegue al asesino? Haga una investigación excelente para que luego las leyes no nos amparen, las leyes, el código penal, pues no porque, no es así, porque cada juez además lee el código penal a su manera, entonces yo estoy indignada, indigna, y perdonar, perdonar, pero es que estoy oyendo que si Aurora, que si eso, en fin, todas estas cosas, pero son secundarias, aquí el meollo está, en que si hay una persona, ¿eh? con todos los indicios, racionales, indicios, porque él se lo ha confesado a un amigo, ese muchacho hay que ponerlo, de alguna forma, a que diga dónde está el cadáver, dónde está el cadáver, no tortura, no cortarle, no hacerle, no, a ponerlo a cabatar, en el caso de Marta, meterlo en el río, que diga dónde está, y si no, donde la basura, y esto es, perdonar, pero esto es así, estamos además todos entendiendo sus declaraciones, porque es, yo no digo matarlos, no digo torturarlos, no digo nada de eso, ya te has cargado la entrevista, no, se entiende perfectamente la actitud, de no, no conozco, ¿cuál es su nombre? no sé su nombre, no quieren cadena perpetua, no quieren, pero, que cumplan las penas íntegras, no creo que su nombre, yo la entiendo perfectamente, la entendemos todos, claro, está exaltada, lógico, José Luis está ahí intentando, pero es que, lleva muchos años, son seis años, y acaba de cumplirse hace poco, es imposible sustraerse a la emoción, yo, hay una pregunta, que me parece, que es fundamental, para José Luis, si nos la puede contestar, es si ellos tienen una idea, a día de hoy, de lo que pudo pasar, ¿me preguntas? sí, hombre, pues, es muy obvio, lo que pudo pasar, lo que pudo pasar, es que este individuo, como tú bien sabes, que conoce la investigación, y después, pues salieron otros testigos, que, chateaba con él, y que, este, pues es un muchacho, pues que tenía sus gustos sádicos, que es un descerebrado, que quería hacer un, un sacrificio satánico, en fin, que, conoció a Aurora, y enseguida, se dio cuenta, que iba a ser, la víctima apropiada, porque ella, pues, por lo que sea, le contaría, sus problemas anteriores, que había tenido, un desengaño amoroso, y tal, este chico, que de cara a la galería, tú lo ves, y dices, este no, es imposible, que haya roto un plato, en su vida, en su primera declaración, engañó al juez, y a la abogada, después ya no, porque fueron tantos los testimonios, que salieron, diciendo que lo habían visto, entonces, este chico, pues eso, quiso satisfacer sus instintos, de saber, lo que se sentía, matando a una persona, todas las muestras, que salieron en la ropa, desde que Aurora estuvo atada, o sea, que fue torturada, hasta morir, y, como, se le dejó tanto tiempo, pues pudo hasta incluso, esconder el cadáver, el primer día, en el bosque, y después, pues, trasladarlo a donde fuera, de una manera más efectiva, de hecho, hay un detalle muy singular, y es, que, cuando aparecen las ropas, pues claro, había unas inclemencias, en el tiempo, ese polvo, de polen, que dejan los pinos, si hubieran estado las ropas, diez días depositadas, ahí al aire libre, hubieran presentado, esos signos, sin embargo, fueron depositadas, el día anterior, a ser encontradas, y fueron encontradas, ahí, porque la prensa, publicó, mañana, se van a hacer unas batidas, por tal lugar, de bosques, o sea, que es que, es todo tan premeditado, es una mente, maquiavélica, son, tantos, los indicios, que bueno, si, en vez de vivir, en esta sociedad, ordenada, y, hacer uso, de la justicia, cualquiera dijera, bueno, yo ya con lo que sé, yo voy a por esta persona, y me tomo, la ley del talión, o la ley gitana, o la ley, que quieras. Decía que pese a todo, aunque hubo, al parecer, una imputación, por parte de un amigo, no ha sido suficiente, para cerrar un sumario. Bueno, claro, en un momento dado, lo que ocurre, es que, este chico, está imputado, por, homicidio, doloso, según lo especifica, el juez, en su auto, que tengo aquí delante, de fecha, 7 de enero, del 2008, ¿no? Ahora bien, eh, ¿qué es lo que ocurre? A pesar de que, en ruedas de reconocimiento, se le han reconocido, a pesar de los, de los numerosos testimonios, con esto que hay, la fiscalía es consciente, de que, se le puede condenar, en primera instancia, si se hace un juicio mañana, pero que, si no se le impide recurso, en el segundo, cuando sea, puede ser absuelto. ¿Por qué? Pues, precisamente, por, por, por esas lagunas, que, que tiene la ley, por esos derechos, al silencio, que es lo que nosotros reclamamos, ¿no? En estos casos, no puede haber derecho al silencio, porque no se trata de, de un sospechoso, porque tú lo has intuido, es por todas, las, pruebas que hay, al menos, de que está mintiendo, ¿entiendes? Claro, por supuesto, por supuesto, este joven tiene un nombre, además, Paco, hay que decirlo, es un tal, Edgar Maurits, que, sí, el imputado, que está imputado, en esta causa, preguntarles, si siguen buscando a Aurora, no, no, buscando a Aurora, no, porque claro, vamos a ver, si fue una persona, que se presume, que está viva, desaparecida, pues se puede buscar, una persona, que está enterrada, enterrada, quien te dice, que está enterrada, quien te dice, que no está atrofeada, quemada, quien te dice, que está en la provincia, de Tarragona, o se le ha metido, el maletero, en un coche, y se ha, en fin, sería de locos, también, sin tener, esa certeza, de decir, no, es que mira, tiene que estar, en este radio, ya, en su día, sí, se buscó, en la finca, en los términos, de la finca, de su abuela, en el Morel, porque, ahí, fue donde le dijo, al amigo, que la había enterrado, pero, como te digo, tuvo tiempo suficiente, bueno, de hecho, por ejemplo, si se le puso en libertad, es porque se esperaban, las pruebas del laboratorio, de unas manchas, de sangre, que se encontraron, en su coche, en el asiento del copilato, ¿no? Pero, es que tardaron año y medio, en, en, en poder, hacer efectivas, ese, ese análisis, claro, en ese tiempo, esas manchas, fueron borradas, con los productos, que fueran, de tal manera, que se podía decir, sí, esto, fue sangre, pero aquí no hay ADN ninguno, ni de Aurora, ni de Garbauriz, ni de, de un perro, ¿comprendes? Por supuesto, o sea que, la justicia no puede hacer, nada más. Claro, la justicia aplica, la ley que tiene, es decir, bueno, si todos los caminos, llevan a Roma, y Roma es este señor, pero, si él no declara que ha sido, y el cuerpo no se encuentra, pues, como te digo, él a vivir su vida, cualquier día, con todo lo que se toma este individuo, porque además es eso, ¿no? además tiene un historial, pues, de consumo, de un montón de sustancias, de alcohol, de tal, otro día se le irá a la olla, querrá satisfacer de nuevo sus instintos, y tendremos otra víctima por ahí. En fin, don José Luis Mancebo, darle las gracias por su intervención, también a su señora, de verdad, no le reproche que la entrevista, se la haya cargado, ni muchísimo menos, porque de verdad, que ella ha contado, lo que sentimos todos un poco. si es que yo lo entiendo perfectamente, ¿cómo no la voy a entender? Y probablemente no se diga en los medios, pero cuando se apagan los micrófonos, todos pensamos, ¿por qué no les hacen cantar? En el caso de Carcaño, lo tenemos todos clarísimo, y en su caso, ahora a partir de esta entrevista, muchísimo más, lo cierto es que tiene razón, si no se encuentra ese cadáver. Mira cómo les hacen cantar, y eso que son gente que se supone entrenada, duros, yo no me puedo creer que los etarras hablen cuando los cogen porque lo hagan por su voluntad, y es que claro, hay que ser claros. Don José Luis, lo he dicho, muchísimas gracias, ya saben que aquí desde Radio, y gracias a Paco Pérez Avellán, vamos a seguir, detrás de este asunto, que han topado ustedes con la justicia, que eso puede que sea uno de los grandes males que nos están sucediendo aquí, y que le agradecemos enormemente que hayan entrado ustedes para contarnos este tema, y que nosotros, Paco, no lo olvidamos, ¿verdad? Claro que no hay tantos que son los desaparecidos, yo le agradezco a la familia Manceboa, José Luis y a su esposa, la lucha que llevan, porque es un poco, están luchando por todos nosotros, a cualquiera le podría pasar algo parecido, y gracias al coraje de estas personas, quizá un día esto tenga remedio. Yo lo agradezco a vosotros, ya lo sabe, Paco, de todo corazón, porque, si no fuera, si no fuera, por los medios de comunicación, y dentro de ellos, por las personas que además se lo toman con conciencia, pues bueno, entonces sí que ya, pague y vámonos, porque estaríamos solos. José Luis, un abrazo muy fuerte y mucho ánimo. Igualmente.